Permiso de la mesa directiva, de volada, este, ya quedó prohibido el uso de delfines en cautiverio y de animales de mamíferos en cautiverio, eso ya está prohibido por la Cámara de Diputados. Esto fue, se modificó y adicionó el artículo 60 bis de la Ley General de Vida Silvestre. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto decreto por el que se reforma el artículo 60 bis de la Ley General de Vida Silvestre con la finalidad de prohibir la utilización de ejemplares mamíferos marinos en espectáculos fijos o itinerantes y en cualquier actividad que no sea de investigación científica o enseñanza para conservación, para su conservación y preservación, que también deberían de existir algunas dudas, ¿no? Pero eso ya quedó con 331 votos a favor y 17 en contra. Estoy buscando la fecha, no la encuentro. Por cierto, es una iniciativa del Partido Verde Ecologista. Aquí está octubre del 2022, 18 octubre del 2022. Yo creo que todas estas acciones deben de seguirse dando en pro de que el animal no sea un objeto de diversión o la crueldad hacia el animal no sirva para dar un espectáculo. Entonces, yo creo que sí está lo que está proponiendo el compañero Chacón, que está proponiendo la compañera Alicia Tapia, puntualiza el tema de preservar las tradiciones, de preservar los usos y costumbres, de ayudar a que se siga generando una economía, pero que no sea a través del sufrimiento de los animales. La iniciativa, de hecho, tiene esa finalidad. Y más adelante vamos a ver una más que van a presentar ustedes de acuerdo a lo que se publicó en la Gaceta, pues que es más profunda, ¿no? Y que a lo mejor, en ese sentido, puede ser complementarias, ¿no? Es cuanto.